¿Quién va a detener esta lluvia? Pulse of the Rain ¿Quién va a detener esta lluvia? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡No es que de ahí las campeones todavía! Vamos a continuar con otro bello tremita del country tradicional. Vamos a sacar las sardinas del roche de atrás de la tía Mae mientras los maizales se adoran al sol. Vamos a continuar con otro bello tremendo el roche de atrás de la tía Mae mientras los maizales se adoran al sol. ¡Gracias! 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 ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? ¡Gracias! Pues vosotras habéis visto como está esta sala. ¡Gracias! El otro día leí que Barcelona era la ciudad menos rockera de Europa. ¡Gracias! Pues aquí tenemos una rata superior, señores y señores. ¡Gracias! Es acojonante que pongan en un cartel Noche Americana de Rock'n'Roll y la sala se ponga así. ¡Claro que sí! ¿Queréis Rock'n'Roll? En Rock'n'Roll tendréis una canción que se llama ¡Up! ¡Around! ¡The Band! ¡Gracias! 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 La canción que damos a continuación es... Inclasificable. No sabría decir si es una balada. No sabría. No sé. Es una canción que habla sobre unos lugares muy especiales. Que aquí tenemos un montón. Se llaman bares, tabernas y otros ántros de mala muerte o de... ¡Gracias! Que... Por lo visto había un pueblecito en... Sur de California. Que estaba lleno, 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 lleno de galitos. Y toda la gente que había en estos galitos eran gente bastante desgraciadamente. Y bueno... Se venía que escribir una canción de este lugar, ¿no? Es una canción que habla sobre este lugar. Es este pueblecito de... Almas perdidas y de ícados destrozados. Llamado... ¡Lowtie! ¡Allá vamos! Música ¡Gracias! 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 Este nombre de esta banda está inspirado en un disco de la Creedence que se llamaba así y ese disco se llamaba así porque existía realmente esta gente en una esquinita cerca del estudio de grabación de la Creedence donde John Fogarty y su hermano Tom, Brook Clifford y Stu Cook se reunían para cocinar estos temazos había unos chavales que se ponían muy chicos por el suelo que se ponían en la calle a tocar con una guitarra acústica una tabla de rascar lo que había por ahí en el garaje y se llamaban Willard de Puro y se ve que era la hostia nunca les hubo más de ellos hasta ahora por lo tanto entonces esta canción habla de Willard de Puro y se llama allí en la esquina Town on the Corner ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.